Campanitas que vais repicando Campanitas que vais repicando Navidad vais alegres cantando Y a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Campanitas que vais repicando Navidad vais alegres cantando Y a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Te celebran las almas que saben amar Oh qué triste es andar por la vida Por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa llegó Navidad Oh qué triste es andar por la vida Por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa que diga amorosa Llegó Navidad Gracias Gracias Muchas gracias Besos Abrazos Música Música